Hola, gracias por estar aquí. Nunca le pregunté, nunca dispuse de su tiempo y su piel, era un mocoso y tan solo le miré de pozo en pozo. Y era un pajarillo de blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postor. De su tonada, cinco inviernos pasaron y ahí seguía la misma hora de ayer, la misma esquina era joven y fiel y aún tenía la rosa de su piel. Y más grande la espina y sonreía al pasar de los mirones bajo de aquel parol, noche tras noche veinte veces se la llevaron presa y cantó su canción. Tras de las rejas que era un pajarillo de blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postor. De su tonada, se le arrugó la piel y el maquillaje suficiente no fue para taparle la huella que dejó. El sexto invierno se le acabó el color y hasta el aliento y de las ocho a las diez, solo en la esquina se quedó aquel parol. Y aquella esquina la rosa no se guió, donde se iría se llamaba, no sé. Y sonreía y era un pajarillo de blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postor. De su tonada y era un pajarillo de blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postor. De su tonada y era un pajarillo de blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postor. De su tonada. Gracias infinitas por escucharme. Besos enormes para todos.